¡Quiero jugar allá afuera! ¿Qué son esas bolitas rojas? ¡Mamma mía! ¡Abuela, mira! ¡Estoy transformando en pimiento! Bandina, creo que tienes varicela. ¿Bari qué? Varicela, pero te vamos a cuidar. ¡Te ves muy graciosa! ¡Balitas! ¿Cómo que tengo comezón aquí? ¡Ahora estamos iguales! ¡Mamma mía! Ahora tengo que cuidar a las tres. Bueno, lo primero que deben saber es... ¡No rasquen las ronchitas! ¡No me voy a rascar, abuela! Ahora solo deben descansar un poco. ¿Será que puedo descansar allá afuera mientras juego con la pelota? ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Esa bolita es nueva! ¡Lano,ahora! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! Hora de comer algo! Oh, ¿bambinas? Ya están bien. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Creo que tienes fiebre. Yo solo quería jugar, pero no fue nada divertido, abuela. La comezón solo empeoró. No pasa nada. Ahora ya aprendiste y te recuperarás. ¡Suscríbete! Abuela, ¿ahora sí podemos jugar? Claro, bambinas. Después del cuidado, es hora de la diversión. ¡Yupi! Duda, ¿me prestas tu cubeta, por favor? ¡Dámelo, dámelo! ¡Mamma mía! Ustedes necesitan un baño. Ya nos bañamos con arena. El agua ya está calientita, niños. ¡Ay, no! ¡Ni siquiera jugué con la cubeta! ¿Quién será la primera? ¡Sara! ¿Y si...? ¿Yo decido huir del baño? ¡Sara! ¡Vuelve aquí! ¡Yo no quiero bañarme! ¡Mamma mía, Sara, vas a ensuciar toda la casa. ¡Sara! 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 ¿Dónde se habrá escondido esa bambina? ¡Te encontré! ¡Ahí estás, cariño! ¡Sal de una vez, Sara! ¡Lo logré! ¡Hora de jugar con la cubeta! ¡Salté, mosquito! ¡Sí, finalmente! ¡Ay, déjame! ¡Te voy a atrapar! ¡Sin moscos y sin baño! ¡Perfecto! ¡Ellas se están divirtiendo! ¡Y me quedé aquí afuera solita! ¿Qué es ese olor? ¡Quedarme sin baño no fue buena idea! Entonces, niñas, ¿quién será la primera? ¡Yo, yo, yo, abuela! ¡Bañarse es muy divertido! Hoy es cumpleaños de muchos años de la abuela. Tenemos que comprarle un regalo muy especial. ¿Y cómo conseguiremos dinero? ¡Vendiendo limonada! ¡Abuela, abuela! ¡Vamos a jugar afuera en el jardín! Está bien, bambinas. Diviértanse. ¡Ni siquiera lo sospechó! Nadie recordó que hoy es mi cumpleaños. ¡Sí! ¡Sí! ¡Limonada! ¡Limonada! ¡Limonada muy fría! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Son dos dineros! ¡Está bien! Es mi turno de comprar Quiero una limonada ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo pagar con estas crayolas? Ahora es mi turno Quiero dos limonadas ¿Cuánto cuestan? Cuesta diez Ahorita vengo Este oso vale por diez dineros ¡Lo vendimos todo! ¡Eeeh! Lo vendimos todo Pero no tenemos nada La abuela siempre nos dice Que hay que ser creativas ¡Yo tengo una idea! ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Te amamos mucho! ¡Mamma mía! ¡Me encanta! ¡Es el mejor regalo que me han dado! ¡Aww! 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 Gracias por ver el video.